Música Bienvenidos una semana más a 8 Tendencias, el programa de estilo de vida de 8 Madrid Televisión. Como siempre les traeremos las últimas propuestas de moda, gastronomía, cultura, salud y bienestar. Se lo contamos desde el Food Market Barceló, que hoy nos muestra su cara más terrorífica y divertida por la celebración de Halloween. Un lugar ideal donde celebrar esta fiesta, además de degustar uno de los platos de su carta. En nuestro tiempo dedicado a la gastronomía vamos a conocer más detalles sobre el mundo de la trufa, el aguacate y el mango. Tres alimentos ideales que no pueden faltar en la cesta de todo amante de la comida. Las trufas son el fruto de un hongo subterráneo, que se desarrolla en asociación con las raíces de ciertos árboles o arbustos. Hay hasta 30 variedades comestibles de trufa. Vamos a conocer algunas curiosidades sobre el mundo de este preciado hongo. Bueno, pues el sector de la trufa, como la trufa bien indica, ha sido siempre un sector un poco negro, un poco oscuro, poco transparente. Y bueno, al final es un producto muy valorado y digamos que ha sido un producto, o digamos los truferos, han tenido esa mala educación de tener un producto que siempre está vendido. Entonces comercialmente ha sido siempre un sector muy cerrado. Actualmente apenas se cubre el 10% de la demanda mundial, siendo Francia, Italia y España los principales países productores. Por eso su cultivo se convierte en un perfecto complemento a las actividades agrícolas tradicionales. La trufa, históricamente también la gente piensa que se cogía con cerdos. La trufa se usa, la principal arma del trufero es su perro, es el perro trufero. Y bueno, nosotros estamos en una zona privilegiada que es Aragón, concretamente en Sarrión. Y nuestro proveedor, Rosalén, es una de las empresas más importantes del sector. Y él es el que nos da la experiencia para llevar la mejor trufa del mercado a cualquier cliente o consumidor. Tras la extracción de la trufa fresca, la marca Trufato, que pertenece a la marca Patatas Gómez, la somete a un cuidado de su proceso de selección, con una refrigeración a la temperatura exacta en todo momento, conservando su aroma y sabor intactos. Se crea para llegar a cualquier tipo de público. Hacemos dos tipos de canal de venta. Uno de los más importantes es el canal online, en el que el año pasado empezamos a nivel nacional y este año vamos a salir ya a Europa y luego la trufa tiene una proyección muy buena a nivel internacional y estamos ya llegando a países sobre todo que lo valoran, como puede ser Japón o incluso sobre todo el continente asiático. En los últimos tiempos la trufa ha adquirido enorme presencia en las cartas de numerosos restaurantes, pero también se ha convertido en un ingrediente estrella de las recetas caseras más sabrosas. Media caja de trufato que está en torno a los 40-50 euros, que suelen ser alrededor de unos 20 gramos, pues eso, uno de los platos más sencillos para cualquier persona es coger la trufa, meterla en un frasco térmico de cristal y con 20 gramos puedes llegar a trufar media docena de huevos. Esa media docena de huevos, después de 48 horas, el olor de la trufa pasa al huevo por la porosidad de la cáscara y bueno, pues lo pueden disfrutar aproximadamente unos 6 comensales. Una manera de acercar la trufa a todos los paladares. Un sabor exótico y exquisito y una deliciosa textura. Hablamos de algunas de las propiedades del mango, la fruta tropical por excelencia. Es una gran fuente de vitaminas y minerales. Gran parte de este alimento se produce en la comarca malagueña Laxarquia. El mango, aparte de que es muy saludable, tiene propiedades anticancerígenas, está exquisito. Es una fruta que el que la prueba, y le hacemos muchas degustaciones de consumo, se enamora, quiere repetir por el olor, el sabor, la textura. Llevamos 20 años produciendo mango y en los últimos años aumentamos la producción 20-30% anual y nos falta fruta. La misión de la empresa española TROPS es potenciar la producción del mango. Pero además de este delicioso producto, TROPS se enfoca en la producción de aguacate, ambos en zonas del litoral mediterráneo y parte del Atlántico. Hay dos motivos por los que se come cada vez más, y se come cada vez más de una forma increíble. El aguacate ha sido incluido en la lista de superalimentos por las propiedades nutritivas que tiene. Lo bueno que es para la salud, para la belleza corporal, y en la salud en concreto, deportistas, tiene potasio, la fruta con más potasio es el aguacate, tiene magnesio, tiene todos los minerales que necesita el cuerpo para sobrevivir. Dos superalimentos que tienen un presente muy bueno, pero un futuro prometedor. Hoy en día esta empresa española opera en los mercados internacionales, compitiendo con éxito a muy alto nivel de calidad y de servicio. TROPS lleva 40 años de vida, de funcionamiento, y está formada por unos 2.000 agricultores. Somos una organización de productores que producimos y, a través de la enseña TROPS, comercializamos la fruta hasta los mercados finales, con lo cual tenemos el proceso de producción completo y el agricultor es el que al final controla la producción y gana el valor que tiene la fruta en los mercados finales. El equipo de la empresa se declara consciente de las exigentes demandas del mercado. Cuentan con instalaciones pioneras en el sector y una gestión empresarial muy especializada. Nosotros tenemos proyectos de investigación con universidades, centros de investigación, para ir mejorando las técnicas más sostenibles, menos consumos de agua, más sabor en la fruta, mejor calidad, textura en la pulpa. Esas técnicas las aplicamos en las fincas, lo recolectamos, lo envasamos, aprovechando el 100% de las propiedades de esa fruta que se ha producido en el campo y lo ponemos en manos del consumidor directamente. Un trabajo que garantiza una producción sostenible sin residuos y unas buenas prácticas agrarias. Sin perder de vista, por supuesto, un sabor irrepetible. Damos paso a la imagen personal para escuchar lo que la experta en belleza Carmen Navarro nos trae esta semana. Hola, ¿cómo estáis? Hoy el tema que os traigo es un tema que, bueno, a la gente de 20 años va a decir que tontería, ¿no? Pero a las de 30 ya les empieza a preocupar. Lo mismo mujeres como hombres. ¿Qué es? Pues la falta de firmeza. Es decir, que en el verano hay un problema, que es que hace mucho calor. Entonces los tejidos como que pierden tono. Para hidratar esa piel os voy a presentar un aparato que acaba de llegar, que además os va a encantar. ¿Por qué? Porque a todo el mundo lo que les gusta son las manos. Entonces esta tecnología nos permite, la esteticista se pone unos manguitos, con lo cual ella trabaja la cara con sus manos y está la corriente, se la estamos traspasando a la clienta. Con lo cual la clienta se siente muy bien y el efecto es espectacular. Porque vamos a recolocar la cara, vamos, el lóbalo lo vamos a colocar en su sitio y además la vamos a hidratar, con lo cual la señora va a salir o el señor. Porque no os perdáis que tenemos un problema tremendo con los hombres en el tema de las papadas. Para ese tema este tratamiento va fantástico porque me va a recolocar esto que empieza a caer, que no nos gusta a nadie, pues lo deja fantástico. Lo más fantástico de este tratamiento son las manos. Porque las manos, mira, saldrán todos los aparatos, que hay montones en el mercado, pero a donde estén unas buenas manos van a todos los lados. ¿Qué vamos a conseguir? Aparte de recolocar la cara, vamos a conseguir que esa persona se relaje, que se transporte y que deje atrás todas las preocupaciones, con lo cual luego le van a venir muchas mejores ideas. Ahora tenemos el placer de presentarles al equipo de Carané, una firma de sofás y butacas de diseño que nos contarán cada semana las últimas tendencias en decoración. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en nuestro espacio de decoración vamos a hablar sobre los sofás modulares, que aunan a la perfección estética, diseño y funcionalidad. El sofá actualmente es uno de los muebles más importantes de la casa, porque es en el sofá donde vamos a pasar nuestros momentos de descanso, pues tomando un café, charlando con amigos, después de una cena, cuando llegas del trabajo. Los sofás modulares se caracterizan por ser sofás que tienen que ser muy confortables, con un gran diseño, que estéticamente sean bonitos y aparte muy funcionales. Porque la idea básica del sofá modular es que el cliente, en función de las necesidades que tenga en ese momento, pueda organizar diferentes ambientes con el sofá. Pues mira, el modelo Madrid es un perfecto ejemplo de lo que es un sofá modular a la misma entienda. ¿Por qué? Porque los diferentes módulos que tienen pueden dar opción o pueden dar lugar a tener en un momento una rinconera, en otro momento una cheslón, en otro momento un módulo independiente con un puff mesa, el puff suelto para que se pueda también sentar la gente. Al final es un modelo que incluso la gente, si quiere, no tiene por qué tener la distribución que tiene en tienda, sino que puede personalizarlo totalmente a su gusto con los módulos que más le gusten. También, como siempre ofrecemos en Carané, pueden personalizar tanto con tejidos, pueden subir los respaldos un poquito para sentir mayor comodidad en zona de cuello. O sea que al final es un modelo súper versátil y súper personalizado a los gustos del cliente. Volvemos a la feria Fruit Attraction en IFEMA para conocer una organización que apuesta por la inversión extranjera en Túnez y una marca que ofrece patatas para todos los gustos. Túnez es un país del norte de África que cuenta con 11 millones de habitantes con una edad media de 31 años. Además de sus impresionantes paisajes, destaca por la innovación, la industria y sobre todo la agricultura. También en Túnez tenemos más oportunidades de inversión en el sector de la agricultura. Túnez es el primer exportador de dátiles. Tenemos una buena calidad de naranja, de melón y muchos productos agrícolas. El sector de la industria tunecina en las cadenas de valor mundiales contribuye al éxito de las empresas que se implantan en el país. Por eso, cada vez son más los grupos extranjeros que depositan su confianza en Túnez. FIPA es la agencia de promoción de la inversión extranjera en Túnez. Tenemos oficinas en Europa y en otros países. Nuestra misión es ayudar, informar y acompañar a las inversiones extranjeras por investir en Túnez con productores tunecinos en el sector de agricultura y otros sectores. Una organización que apoya la inversión extranjera en este país y que ahora es más posible que nunca con avances como estos. Tenemos una nueva ley de inversión que facilita la inversión en Túnez, que garantiza también la transferencia de dinero de la inversión. Con esta ley se dan garantías al inversor para asegurar un trato justo y equitativo, se reduce el número de autorizaciones y se da libertad de acceso a la tierra no agrícola. Para una empresa española pudimos organizar una visita por la empresa española para visitar Túnez, para hacer reuniones con productores tunecinos y hablar sobre la posibilidad y las oportunidades de inversión y de cooperación con tunecinos. La nueva visión económica de Túnez, herramienta ideal para emprender el camino del futuro de numerosas empresas españolas. Chips, cocidas, empuré, rellenas... ¿Le gustan las patatas en todas sus variedades? Si es así, tiene que saber que para cada tipo de cocinado existe una variedad de patata perfecta. Para freír, dependiendo de la que mejor resultado dé en ese momento, porque hacemos la prueba antes en nuestros laboratorios, pues mira, podemos envasar agria, podemos envasar marqués, fortus, jelly... Hay infinidad de patatas que pueden dar un buen resultado en el frito. Y para guisos, para platos de cuchara, la patata ya nos sirve un poco más, es un poco más polivalente, ¿no? Entonces casi todas suelen valer para eso, pero siempre hay algunas de acabado superior, nosotros tenemos una que es la seductora. La marca Primadona comercializa todas sus patatas en paquetes diferenciados para el uso ideal de cada una de ellas. Dentro de su oferta, las encontramos para freír, para guisar, de carne blanca, morada, lavadas o pequeñas, perfectas para guarnición. La empresa que crea a Primadona se llama Más Patatas. El origen se remonta a más de 40 años, toda una vida dedicada a la patata de consumo, importación, exportación, España, el resto de Europa, Egipto, Emirato Árabe... Entonces, fruto de esa experiencia, de ese conocimiento del producto, es donde se fue creando Primadona. Unas deliciosas patatas aptas para todos los paladares y todos los cuchillos. Primadona está especializada sobre todo en restauración, hostelería, catering y amantes de la cocina. En la mayoría de ciudades españolas, Primadona cuenta con un distribuidor que suministra al cliente final un producto nacional basado en la calidad. Nosotros envasamos, dependiendo de la temporada, por supuesto, tenemos producciones en verano en Cartagena, Sevilla y Albacete. Y luego ya, aparte en el autón y invierno, estamos en Castilla. Todas las patatas que pasamos son de origen nacional, todas. Patatas ideales para acompañar desde el plato más modesto a la propuesta gastronómica más vanguardista. Esta semana, los profesionales de Quiraria nos hablan sobre algunas alternativas para perder peso y la importancia del deporte en esta misión. Realmente cuando hablamos de pérdida de peso, o cuando nuestro objetivo es buscar una pérdida de peso correcta, nos tenemos que centrar, olvidarnos de los kilogramos lo primero y centrarnos en el porcentaje de masa grasa y el porcentaje de masa muscular. Lo importante es perder masa grasa. Nosotros en Quiraria, en la unidad especializada de nutrición y obesidad, nos encargamos precisamente de este tema. Control de peso, control de bajada de peso en pacientes de diferentes perfiles. Más de cara a sobrepeso, control de nutrición exclusivo. O tenemos la opción también de controlar o manejar la disminución de peso vía cirugía endoscópica. Aplicamos balón gástrico o pose, dos medidas de cirugía específicas para la pérdida de peso, pero nos encargamos siempre de llevarlos en conjunto con una nutrición adecuada, que lo que permita es justamente perder correctamente masa grasa sin perder masa muscular. Nosotros utilizamos diferentes técnicas según un poco la individualizamos, lo personalizamos según el paciente. El instrumento que más utilizamos es la medida de peso vía bioemperancia. Se trata simplemente de una báscula, una tanita, que tiene dos electrodos en la parte posterior. Sobre ello se colocan los pies y se encarga una corriente, si no es dañina en absoluto, de pasar, va alrededor de todo el cuerpo. En función de la resistencia que presente frente a la grasa y el agua, da unos valores específicos de masa grasa, masa muscular. Y además, el beneficio que tiene es que nos controla también el peso de cara a masa ósea, lo que pesan los huesos, y el peso visceral. Se consigue un control completo de los kilogramos en función de la parte del cuerpo que nos interesa valorar. El objetivo que tenemos nosotros en Quirenia, en la unidad de nutrición y obesidad, es lograr conseguir que el paciente obtenga unos hábitos adecuados, no solo nutricionales, sino también deportivos, de ejercicio. En nuestro tiempo dedicado a la cultura, tenemos que contarles que los héroes del cómic nacional e internacional tienen una cita con ustedes próximamente. Atención, amantes del cómic. Abran bien sus oídos porque lo que van a escuchar les va a gustar. La feria Héroes Comic On superará todas sus expectativas reuniendo en un mismo salón a lo mejor del cómic nacional e internacional. Además de estas propuestas, esta feria es una de las ofertas más amplias de entretenimiento relacionadas con el cine, las series, los videojuegos o la música. Pero no solo eso, también se organizarán toda clase de actividades, concursos y talleres. Así que si Batman, Capitán América o Daredevil están entre sus devociones, no se pierde esta maravillosa fiesta del cómic. La feria Héroes Comic On podrá visitarse del 10 al 12 de noviembre en el pabellón 5 de IFEMA.